Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el sol, la playa y el mar Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche negra de lejos Te siento venir Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice su adiós Soy un ave triste que busca la felicidad Camba Yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Te voy a esta noche lejos Donde te pueda olvidar Camba es aquel Que lleva altiva su raza y su piel Que da la vida si hay que defender Su tierra linda o su bella mujer Camba es aquel Que siempre vuelve a su pueblo natal Que aunque esté lejos en otro lugar Grita su sangre morena al cantar Aquel que sale de su terruño Y entre las alforjas lleva la ilusión Entre la aurora el sudor y el surco Se va forjando su gran paititi Camba Yo soy así Aquel que ama Aquel que ríe Aquel que sueña Aquel que vibra Aquel que quiere ver Aquel que sufre por ti Soy un cambio enamorado De su terruño y su poblado Soy un cambio enamorado De su terruño y su poblado Aquel que quiere ver Aquel que quiere ver Gracias.